¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, este es su canal. Oigan, les quiero platicar que yo vine al Sportway y vine porque íbamos a entrar a un partido de fútbol, pero no traje mi cartera, no traje mi credencial de lector, ni licencia de conducir, ni de la escuela, no traigo absolutamente ninguna identificación con la cual me dejaran ingresar al club. Por reglas, por normas, me quedé afuera y estoy en el auto, como ya lo notaron. Entonces, se me hizo una buena oportunidad de hacer un vlog con ustedes. ¿Cómo están? Vamos a platicar. Vamos a platicar ustedes y yo, yo con ustedes, ¿les parece? Ok, pues miren, estoy en el auto porque me quedé afuera, entonces, como les digo, se me hizo una muy buena oportunidad de platicar y quiero comentar varias cosas. La primera es que ya estamos a nada de Navidad, ya estamos a nada de Año Nuevo, ya estamos a nada de que este perro año se acabe al fin. Fue un año bastante intenso, yo quiero pensar que no nada más para mí, sino para muchísimas personas. Fue un año donde hubo, pues, varias cosas interesantes y estoy seguro que tú tienes más cosas interesantes que yo. Entonces, quiero que me platiquen, quiero que me cuenten cuáles son sus propósitos para este año, para el próximo año más bien. Quiero que me cuenten qué cosas hicieron este año y el próximo año ya no quieren repetir. Por ejemplo, yo este año viajé a muchas ciudades con muchos amigos y me gustaría repetirlo. Fue una experiencia muy cool, muy buena y me gustaría que el próximo año tuviera más viajes. Algo que puedo comentar que no me gustó que hice este año y que el próximo año no voy a hacer ni de chiste voy a hacer. Nada, no soy una persona que suele arrepentirse mucho, porque si la riego, la regué. Y si no, pues, ya ni modo, todos aprenden, ¿no? Oigan, pues, ya, o sea, también quiero platicarles que una de las mejores películas que yo vi en este año, no tengo idea cuál fue, porque ahorita no me acuerdo. Pero sin duda alguna, yo creo que este año me gustó ver Queen, me gustó ver Coco. No, espérate, Coco era del año pasado. Pintetes. Olvidémos eso entonces. Oigan, ¿qué más les puedo contar? Ahorita son como las 8 de la mañana, por eso es que me ven como todo fachoso. Y tengo gafas porque tengo ojerotas, porque pues, ahorita no duerme, todo el tiempo es la de acá arriba abajo. Y así, este... Esto de hacer YouTube, esto de platicar ante una cámara, está cool. Por cierto, quiero decir que no tengo mi cámara en este momento. Siempre soy un chico que carga normalmente su camarita para bloguear, pero... Pues venía yo a un partido de fútbol, para que ya mi cámara, y el celular pues siempre lo traigo, y por eso es que lo tengo ahorita grabando. Posiblemente la calidad se vea muy diferente, y el audio también. Pero no pasa nada, mientras traten de comunicar cualquier cosa, ya está. Oigan, pues ya pasaron 3 minutos. Bueno, 3 minutos y algo, porque ustedes lo van a ver con el intro. Entonces, pues ya, muchísimas gracias por andarme viendo. O guacala, ahorita acaba de pasar un nombre y tiene los pantalones abajo. Se los mostraría, pero no quiero que me bajen el video. En fin. Muchísimas gracias por andar viendo esta onda de los vlogs. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que en estos 3, 4 minutos que me escuchaste hablar pura barbaridad, te haya agradado muchísimo. Si vienen cosas muy cool para el canal, si vienen cosas muy cool para ti, entonces te invito a que sigas uniéndote a esta familia, a esta comunidad, a la parte cool de la vida. Y el próximo año te esperan sorpresas, lo que falta de este año, te esperan muchísimas cosas buenas. Y te deseo mucho éxito. Muchísimas gracias a todos, un abrazo. Ánimo. Mira, yo seguiré aquí encerrado. ¡Chao!